¡Suscríbete! Holmes. Sherlock Holmes. Era una chica. Brillante deducción, Watson. Steven Spielberg presenta El secreto de la pirámide, dirigida por Mark Levinson. Un astuto asesino anda suelto y yo voy a encontrarlo. Podría encogerme y eso traería complicaciones. ¿Vas a dejar que una complicación arruine una oportunidad de aventura? Solo una alucinación. Puede que no. Dios mío. Van a matarla. ¡Ah, está viva! Antes de que la leyenda comienza.